¿Qué tal amigos de Numismática? Para todos sean bienvenidos a un vídeo más, soy su amigo Yayo y si vamos a hablar de esta moneda que es la moneda de 5 pesos, bicentenario de la independencia en donde el personaje es Francisco Primo de verdad y Ramos la moneda de 5 pesos especial, así es que los invito a que se queden a ver este vídeo y que vean las características así como el valor de esta moneda. Así es amigos sean bienvenidos a un vídeo más, soy su amigo Yayo y vamos a hablar de esta moneda que es la moneda de 5 pesos especial en donde, bueno es una moneda de 5 pesos bicentenario de la independencia de México en donde el personaje es Francisco Primo de verdad y Ramos que es el que están viendo en pantalla, una moneda que tiene la clave KM, KM 900.1, su peso es de 7.07 gramos, su diámetro es de 25.5 milímetros, el material es bimetálica, el centro es de bronce y aluminio y todo el anillo perimétrico es de acero inoxidable. Esta moneda se acuña en el 2018 9.937.000 piezas cuño corriente en 2018-2008 disculpenme ustedes y también se acuñan 4.279 piezas en acabado Prooflike, un acabado bastante bonito. Si no saben cómo son esas monedas aquí en el canal pueden buscar el vídeo Monedas Prooflike. Si nos estás viendo en TikTok o en Facebook puedes lanzarte al canal de Numismática para Todos y buscar Monedas Prooflike y ahí vas a poder ver cómo son las monedas Prooflike. Ahora, cuál es o por qué es especial, porque aquí tiene a su hermana prácticamente gemela que tiene la clave KM 900.2, se acuña el mismo año 2008, pero de esta se desconoce cuántas se acuñan y van a decir son iguales, no, no son iguales, aquí les voy a enseñar, les voy a hacer un zoom. Como pueden observar la de arriba tiene un punto y la de abajo no tiene ninguno de los puntos, es en ambos lados, ahí está, vean, aquí están los puntos y en esta no tiene los puntos. Eso es por lo que la hacen especial. Ahora, no se sabe cuántas son, pero su precio anda desde los 5 pesos, que es el valor nominal de la pieza, hasta, y ya exagerando, 350 pesos, no más. A mí, por ejemplo, esta me costó 150 pesos, por aquí ya traía unas manchitas y cosas por el estilo, ya está circulada, pero las que están sin circular sí andan en 350 pesos. Así es que, por mi parte ha sido todo, espero que les haya gustado este video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise.